Desde nuestra propia experiencia, yo trabajo en SUBIECHE. Anne comentaba en la presentación. Nosotras trabajamos en el tercer sector social. Somos una entidad que trabaja atendiendo a personas que están en situación o en riesgo de exclusión social. Entonces, históricamente, para nosotras, el tema del género siempre ha sido algo, no sé si inherente, pero desde luego ha estado muy presente en nuestro día a día. Desde hace muchísimos años lo teníamos como algo muy transversal. Hacíamos actividades, éramos reivindicativas, de alguna manera nos lo hemos creído siempre mucho. Y aún así, llegó un momento en nuestra historia que vimos que teníamos que hacer una reflexión, que teníamos que parar y decir, vale, ¿por qué estamos haciendo esto? Y estábamos haciendo eso porque había una serie de personas con mucho interés en moverlo. Y vimos que eso no podía seguir siendo así. Es decir, que eso tenía que… la apuesta de la entidad por la igualdad tenía que pasar a ser parte de la cultura de la entidad. Es decir, que independientemente de qué personas estuvieran en según qué puestos, la entidad iba a apostar por la igualdad. Entonces, esa es la reflexión que nosotras hicimos en nuestro momento. Y yo lo traigo aquí porque creo que tiene mucho que ver con lo que ha llevado a la red a elegir precisamente este tema para empezar a trabajar.